En los templos del desierto puedes encontrar nuevos ítems. A ver si es cierto. Mira, en este tipo de arena. Uy, miren. Miren, aquí hay otra. A ver qué nos sale. Si nosotros entramos a uno de estos templos, hay una sala secreta. A ver si es cierto. Vamos a ponernos en F3 más N. Parece que aquí hay, miren. Parece que aquí hay. Oye, sí parece que hay, ¿eh? No inventes, es cierto. Hay una sala secreta aquí, vean. Vean, aquí está la sala normal. La que todos conocemos. Y aquí está la sala secreta. Vale, a ver. Hay un nuevo tipo de sand. Supuestamente que funciona con los brush. Que es esta, creo, ¿no? Ah, sí es esta. Vean, aquí está la normal. Y aquí está la nueva. Supuestamente aquí en este bioma. Nosotros ponemos un sniffer. Va a salir de color rosa, ¿no? No, no sale. Yo tampoco. Ya puse toda esa cantidad y no me ha salido ni uno rosa, ¿eh? Así que es mentira. Supuestamente se dice que los camellos nada más aparecen en las aldeas del desierto. Ahorita vamos a ir a otra aldea. Vamos, miren, allá hay uno. Oye, está hermoso. Aquí no lo veo, el camello. Ahí está el camello. Ahí está el camello, vean. No, parece que no, ¿eh? No hay camellos aquí. Entonces sí es cierto. Sí, es cierto. Los camellos a veces se sientan y se cansan. Ok. Ah, miren, aquí hay uno. Se cansó. A ver, vamos a sacar otro. A ver, sí. Miren, sí se sentó. Se sentó. Los camellos funcionan igual que los caballos. Así que vamos a comprobarlo ahorita. A ver, si yo me subo aquí. Ajá, le pongo esto. Ya lo puedo manejar. A ver. Supuestamente sí, hacemos esto y ponemos una carpeta. Esto es un bowl para mascotas, ¿no? Uy, sí es cierto. Sí parece un bowl para mascotas. Qué loco. Esto ya lo podemos usar. Bueno, supuestamente la creación de mundos ha cambiado. Vamos a verlo a crear un mundo nuevo. Oye, sí, 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 miren. Uy, cambió totalmente todo. Ahora, supuestamente los piglins dejan su cabeza cuando los explota un creeper. A ver. A ver, no dejó nada. Es que creo que era pequeño. A ver si aparece la cabeza o no aparece la cabeza. Los pétalos del cherry blond se pueden convertir en tinte. A ver. Uy, sí es cierto. Sí es cierto. Puedes voltear camellos con el ataque dinner bomb. A ver si es cierto. Ponemos un camello. Pero le ponemos esto. Uy, sí se puede. Y a ver. Uy, qué loco. Supuestamente se puede personalizar el casco de la tortuga. A ver si es cierto. Uy, qué loco. Sí se puede. Sí se puede. También, supuestamente, se puede personalizar las elitras. A ver si es cierto. No, no se puede personalizar las elitras. Supuestamente si yo mato a todos los sniffers de aquí, me van a soltar un bloque. A ver. A ver si me soltaron un bloque. Eh, no me soltó nada. Supuestamente puedes modificar a los sniffers si le colocas esto. A ver si le doy clic derecho. No está pasando nada. No, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Si yo coloco esta tag, Jeff, barra baja, en un camello, este se va a volver arcoiris. A ver si funciona. No. No, no funciona. Uy, una lástima. No inventes. Una lástima. Supuestamente aquí en las Ansem City hay otro ítem nuevo. Ok, el que acaban de añadir. Vamos a ver si es cierto. Las pociones han cambiado, chicos. Vean esto. No lo había visto. Esta cosa es del Visión Nocturna. ¿Qué rollo si antes era azul? Tiene que haber un nuevo ítem. Miren, aquí están. No, no. Eh, fragmentos de disco 5. A ver. Nada. 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 Esto no lo terminé de comprobar porque no me salió esto. Supuestamente salen estas cosas en los cofres, pero ya revisé todo y no sale nada. Cuidan mí estas cosas, eh. Como gritan. Ahora los tocadiscos emiten partículas, como Minecraft Bedrock. A ver. Uy, sí es cierto. Creí que me iba a trolear, ¿no? Sí es cierto. Según que las pinturas tienen nombres, dice. A ver, Painting. Ay, sí es cierto, amigos. ¿Qué rollo? No puedo creerlo. ¿Cuánto tardaron en hacer esto? Ahora los camellos pueden saltar 20 bloques. Tendríamos que llegar hasta por donde están las lanas esas. A ver si es cierto. ¿Lo redujeron? Hasta aquí saltamos. Vean. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho bloques saltan. No saltan demasiado, eh. Supuestamente en este bioma, sé que es chiquito, pero tienen que haber muchas esmeraldas aquí abajo. Bueno, ya me puse un texture pack que me laguea el Minecraft increíblemente. Pero sí hay bastantes esmeraldas, vean. Ahí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todos están debajo del bioma, vean. Ahí hay más. Uy, hay bastantes, hay bastantes. Sí es cierto, sí es cierto. Los Sniffers pueden sobrevivir al daño de caída. Vean, aquí en las nubes. ¿Qué se salva? Uy, una caída ni con protección 5, no. Murió. Vamos a caer con él, vamos a caer con él. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no. No sobrevive. Bien, ahora las cabezas de los mobs funcionan con el bloque de notas. Te va a dar el sonido si tú le pegas. A ver aquí, nada. No, no. Ahorita ya lo vimos, pero la cabeza del pigling y la cabeza del dragón se activa con redstone. No da sonido, pero sí que se mira que se mueven. Supuestamente ahora se pueden reproducir los camellos con cactus. A ver si es cierto. A ver, le doy a este uno. Uy, sí. A ver. Mira, hay el amor. Uy, sí. Wow. Los camellos pueden pasar arriba de vallas y arriba de estas cosas, como se llaman los muros. Uy, está un poco lento para subir, ¿eh? Vale, vamos a ver. No lo puede hacer un caballo, ¿eh? Uy. Ah, caramba. Uy, sí es cierto, vean. Hasta chiquito se puede. Ahora, en esta versión cualquier tipo de zombie no te puede alcanzar en lo que sería un camello. Atáquenme. A ver, el otro me atacó, me atacó. Vamos a ver. No me pueden atacar estos dos zombies, los normales, ni el husk. Y este. Sí, es correcto. Los camellos te dan comida cuando los matas. Vamos a poner varios camellos. Y vamos a matarlos con un comando. A ver. A ver si me da algo. No, no he dado nada. Pues no, no dan, ¿eh? Al parecer no dan. Hay una baja probabilidad que el sniffer te pueda atacar. Si lo atacas, obviamente. A ver. ¿Atacas? A ver, le pegamos. Uy, huye, huye. No ataca, huye. Los sniffer te pueden dar un ítem como secreto, ¿ok? Es como una semilla. A ver si es cierto. Sniffer. A ver si nos dan ese ítem secreto. Que muchos dicen. Puedes montar sniffers como que si fueran un caballo o un camello. A ver ahora. No, ¿por qué no pasa nada? Ah, no se puede. Qué bien. Vamos a comprobar si un sniffer lo podemos llevar en una vagoneta. A ver, métete. Métete. Uy, sí se puede. Sí se puede. Ahora funcionará lo mismo con un barco. Vamos a poner un bote acá. El sniffer por aquí. Alrededor, alrededor, alrededor. Cae, 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 cae. No, es demasiado grande para el bote. Puedes voltear a los sniffer con esta ninta. A ver. ¿Es cierto? Uy, sí se puede. Sí se puede. Si le ponemos esta ninta a un sniffer, lo podemos volver arcoiris. A ver si es cierto. Ponemos este. Y no, no funciona, ¿no? Es igual que los camellos. No funciona. Supuestamente aparecen vacas rosas aquí. Sí las reproduces, ¿ok? En este bioma. A ver si es cierto. No. Vamos, vengan, 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 vengan. Vengan todas, 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 todas. Tiene que haber una vaca rosa. No, es mentira esto. No aparecen vacas. Supuestamente se pueden hacer portales a otra dimensión con la nueva madera. A ver si es cierto. Vamos allá. Vamos a darle. No, no se puede. A ver este. A ver este señor. Nada. A ver este otro. Nada. Y este otro. No. Es falso. Es falso. Supuestamente con esas semillas que te da el sniffer puedes reproducir a los loritos. A ver si funciona. Bueno, pues no funciona. Nada más sacan. Oye, si los puedes domesticar. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video. También está el nuevo canal. Suscríbete a este y al nuevo canal.